Para Santa Marta En el rodadero suben y bajan la loma Las mujeres se divierten, los muchachos se amontonan Y en este baile que no da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en este baile que no da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y ahora vamos a hacer baile Cuando yo diga ¡Ey! Para Santa Marta y a Goyo con mi morena Son sus playas tan hermosas que todito se deleitan En el rodadero suben y bajan la loma Las mujeres se divierten, los muchachos se amontonan Y en este baile que no da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en este baile que no da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Palma Palma Y en este baile que no da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en este baile que no da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en este baile que no da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en este baile que no da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en este baile que no da la brisa